Haber oído la palabra de Jehová y haber temido, esta palabra era la revelación de que Caldea invadiría Judá, arrasaría con ella y los sobrevivientes se llevarían en cautiverio. La voz de Dios pintó un cuadro sumamente gráfico en la mente de Abacú y de todas las cosas que habían de suceder. Esa voz o su presencia portando un mensaje lleno de la gravedad siempre produce temor. No era fácil lo que venía, lo que se avecinaba. Abacú sabía lo que la nación iba a enfrentar, ese cautiverio, esa situación difícil. Pero en medio de todo ese problema en que la gente se rebelaba contra Dios, ahí estaba el profeta Jeremías hablando todavía de la palabra. Ahí estaba el profeta Ezequiel predicando la palabra también y ahí estaba Abacú también, hermano, predicándole la palabra al Señor. Qué tremendo es, hermano, cuando nosotros no nos queremos volver al Señor, cuando los seres humanos nos volvemos orgullosos y vanagloriosos. ¿Sabe? La palabra vanagloria, la misma palabra lo dice que es pana porque es gloria de hombre. Amén. Amén. Y es más, la gloria no es de nosotros, es del Señor. Amén. Y con la gloria del Señor nos vanagloriando nosotros con la gloria de otros. Es como cuando usted, ¿verdad? Digamos, allá se usaba mucho eso en los tiempos que yo estaba joven allá. Me acuerdo, se usaba mucho, que había muchos que quitaban carros prestados de los nuevos para ir a ver a la novia. Y yo creo que en este tiempo hay muchos de los que están aquí que van a Salvador a rentar carros de los más nuevos y dicen que son de ellos. Amén. Esa gloria no es tuya. Esa es la gloria del otro. Es del tíl, el rey, el tajar, de ellos es la gloria, no es tuya. Amén. Y si le prestas el carro a tu amigo, la gloria es del amigo porque el carro es de él. Y así es en las cosas del Señor. La gloria es del Señor. Amén. No es de la iglesia.